En este caso es la adquisición de todo el equipamiento para la comunicación tanto de la policía como de las áreas dependientes del ministerio que son defensa civil y la seguridad avial. La verdad que es una necesidad que se está saldando y se va a saldar muy importante para el ministerio, muy importante para poder optimizar los recursos que tenemos nosotros mediante la policía. Por suerte se presentaron empresas en todos los ítems, una licitación pública por más de 12 millones de pesos. Esto implica un cambio muy importante en lo que respecta al desarrollo y poner a la policía a la altura de las circunstancias que hoy se le exigen. Viene a complementar las licitaciones anteriores de criminalística y lo que es el sistema del 9-11 cuando nosotros en oportunidad de presentar ese programa del Río Negro Emergencias y con la inclusión del 9-11 vimos que una de las funciones que tenía era el georreferenciamiento y la comunicación con la policía, tanto los peatones que andan con el handy y el HT como las repetidoras y las bases de la comisaría. Estos son los elementos que vienen a complementar aquí el programa. Así que esperemos y tenemos la expectativa de que habiéndose presentado en todos los sitios más de 6 empresas podamos concretar la compra. ¿Se está trabajando sobre el proyecto de nueva compra para vehículos también para la policía? Bueno, en relación a lo que es los recursos que generó la renegociación de los contratos petroleros, al Ministerio de lo que se propuso solamente quedaría la adquisición de los vehículos, el resto ya son licitaciones que están con esta, terminaríamos todas las licitaciones excepto la de los vehículos. Gracias. 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 Gracias.